A ver señores, les voy a hacer una encuesta Davis, ¿quién toca la puerta? ¿Alguien está tocando la puerta? Bueno, Cresto no Davis, Bercho, todos los que están aquí presentes Alex, una pregunta Épica, ¿ustedes qué piensan? Gohan puede ser más fuerte que un Super Saiyajin, Dios Super Saiyajin ¿Super Saiyajin? ¿Dios Super Saiyajin? Sí, sí, sí Todos contestaron, todos a favor, bien Gohan es el más poderoso de todos Que esté magia ahorita es otra cosa Muy diferente, hola ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo De GTA V Aquí alguien quiere entrar, Bayo ¿Cómo se llama? Bayo Berserker Bueno Tenemos otro nuevo invitado, el asunto Aquí, señores, es que Tenemos muchos invitados en el departamento Pero Xolo ¿Xolo, dónde estás? En el limbo ¿Dónde estás Xolo? No lo sabemos Xolo, no está en ningún servidor Estoy al 80% Al 90% Está buggeado en algún lugar De entrar a tu casa repartiendo En el limbo Se te lo estoy diciendo Está buggeado en algún lugar ¿Xolo está en el inframundo o algo así? No lo sé, la verdad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Salen todos del departamento Bien Todos del departamento Voy a hacer una prueba, Xolo En lo que tú llegas Tengo mucha curiosidad de probar una cosa Que me dijo un suscriptor En los comentarios del video anterior ¿Sabes? Sí ¿Qué? Me dijo Que Si me ponía un casco De motocicleta Y me aventaba al mar Que mi mono se buggeaba ¡Es mentira! Que mi mono se buggeaba ¡Es mentira, tío! ¿Ya lo probaste? Es mentira, sí Sí ¿En serio? Es mentira Pero pruébalo A lo mejor ahora es verdad Yo que sé que a veces Con las actualizaciones No sé Yo voy a salir en mi moto Voy a sacar mi moto Me voy a llevar mi casquito Bien puesto Y nos vamos a dirigir Todos a la playa ¿Te das cuenta que somos los...? No, no te das cuenta Porque no estás, lógicamente Sí, ya estoy Si estuvieras te darías cuenta Pero no No está, Xolo Gracias, es Xolo Siempre Eres tan buena gente Ah, no, sí, ya está Ya aparece Xolo en el servidor Te lo he dicho Ok, bueno, pues ahí nos alcanzas Ya no sé ¿Hacia dónde vamos? Sí, no, pero ahora lo miro Pero ¿por qué nunca me escuchas Cuando te hablo, Xolo? Si te he dicho hace media hora Que ya estoy Ah, sí Porque estaba haciendo La presentación del video, Xolo ¿Por qué eso? ¿Por eso? No No, ya hayas terminado Tú querías dejarme marginado Yo sé Bueno, nosotros nos dirigimos Hacia la playa Para hacer el experimento del siglo Me dijeron que era posible Pero han salido tantos parches De GTA Que la verdad Yo diría que ya se corrigió Pero uno nunca sabe A lo mejor son cosas de esas Que nunca se corrigen Mira, aquí está Xolo No, es que hay veces Aquí es Estoy afuera de tu depa, Xolo ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Ya estoy saliendo Ahí está Me podrías ver por tu ventana Si te asomases Y ahí viene el Xolo Mírenlo Ahí está atrás Míralo Míralo a Xolo Ok, vámonos hacia la playa ¿Dónde está la playa? ¿Ya me pregunto? Me pregunto ¿Yo dónde está la playa? Aquí Bien, vamos hacia allá Realmente no Eso es Y vamos a hacer el experimento Va a ser algo sencillo Xolo Rápido ¿Alguien está persiguiendo a la policía? Espero que no sea nosotros No, no es a nosotros Qué bueno, qué bueno Me gusta cuando la policía persigue a alguien Y ese alguien no soy yo Y ese alguien no soy yo Eso es lo mejor Es lo mejor Vamos a hacer el experimento rápido Xolo El único problema es que Bueno, a mí me dijeron Que no era tan fácil Como que tienes el casco Y te metes al agua ¿No? Sino que tiene que Tiene que ser un evento En el que chocas con tu moto Sales volando al agua Ajá Y te Y el mono se tiene que sumergir O sea, el chiste es que el mono Se tiene que haber sumergido Cierto a Cierta distancia Con el golpe Para que se quede bugueado No lo sé Yo lo desconozco La verdad Pero estoy a punto de averiguar Voy solo, ¿eh? Voy solo Voy agarrando vuelo Davies, bájate Si no quieres sufrir Bájate, Davies ¡No! ¡Mi coche! Yo ni siquiera salí al agua ¡Mi coche! ¡No! ¡Mi Audi! Lo peor de todo Es que yo ni siquiera salí al agua Es que me estoy ahogando Sal de aquí Lo peor de todo Es que ni siquiera salí volando al agua Solo Todavía faltaba un escalón ¡Qué mala onda, eh! A ver ¡Ahí voy! ¡No! ¡Mi moto! Olvídalo Olvídalo ¡No! Mi moto acaba de morir Y yo ni siquiera traía el casco No, definitivamente no iba a salir el truco No me iba a salir Ya estaba escrito que la íbamos a terminar regando Y a menos que encontremos otra moto Que lo dudo mucho Porque aquí, a diferencia de San Andreas Es muy difícil encontrar motos buenas Eso era una cosa bonita de San Andreas Que encontrabas motos por todos lados ¿Te acuerdas? Pero, pero, Epsilon ¿Qué era? ¿Qué es lo que no era bonito en San Andreas? ¿Te digo que no era bonito? ¿Qué? Los gráficos Bueno, ya, lo único Sí Lo único Fuera de eso Te podías poner hasta bien machote En San Andreas todo era bonito, la verdad Todo, todo Por donde lo vieras San Andrés estaba bonito Te daba horas y horas de diversión Horas y horas Claro que, que ¡Mira! ¡Oye! ¡Epsilon! ¡Mira, mira, mira, mira! Sí, exactamente Lo que tanto nos costó La vez pasada Ahora lo hicimos con tanta facilidad Y con tanta naturalidad ¿En realidad? Solo ya les gané a todos ¡Epsilon! ¿Qué onda? Aquí hay algo Esta zona en rojo quiere decir algo Sí, es un ataque a banda Que ya lo hemos hecho muchas veces Yo voy aquí A la velocidad de la luz Solo Y acabo de encontrar un videojuego ¿Se puede jugar? ¡Ah, una maquinita! ¿Se puede jugar como en San Andreas? No, no se puede Válgame ¿No? ¿Cómo es posible que en San Andreas Sí se podía Y aquí No se puede nada Ve, no se puede Trata de jugar No se puede De verdad Es verdad, aquí no Ahí sí se les durmió Ahí sí se les durmió A Rockstar Porque cómo es posible Que en San Andreas Podrías jugar en tu Xbox Podrías jugar en las maquinitas Y todo Y aquí nada A ver, sí te puedes subir A la montaña rusa, ¿no? ¡Todos a la feria, señores! ¡Todos a la feria! ¡Solo ya se enfermó! Ya le dio La garrotera O no sé qué le dio ¡Todos a la feria! Yo invito ¡Súbanse! ¡Solo! ¿Alguna vez habíamos venido A la feria en un episodio? ¡Súbanse todos! ¡Anden! Todos los que ¡Uy! No se alcanzaron a subir por lento ¡Súbanse todos! ¿Lo han visto, verdad? Sí ¡Todos! Esto parece Destino Final ¿Has visto la película De Destino Final? Sí Levante las manos A ver, ¿cómo levantan las manos? ¡No! ¡Luca! ¡Luca! ¡Es para disparar A la montaña rusa! ¡Todos con las manos arriba! Nos está disparando Luca Nos quiere matar Mientras estamos Esto sí es La montaña rusa extrema ¿Eh? ¡Solo no está! ¡Al espejo! ¡Ah! Mira aquí hay uno Que se llama Yair23 Jojojito Y dice Soy sub Bienvenido, Yair ¿Dónde estás, Yair? Aquí está, mira ¡Súbete, Yair! ¡Ándale! ¡Eso! Ya se subió ¡Yair le conozco! Falta que se suba Fertzo Creo que Fertzo No sabe subirse Fertzo Es la flecha hacia la derecha Para subirse Fertzo no sabe ¡No! Cholo ya no alcanzó otra vez ¡Por lento, Cholo! No, si está aquí Si está aquí Ni modo, Cholo Por lento No alcanzaste David tampoco alcanzó Cada vez somos más ¡Cada vez somos más! ¡Woo! ¡Woo! Pero está bugueado, ¿no? Si nos movéis de aquí ¡Ah, caray! ¿No ven que nos movemos? No Pues nosotros ya estamos aquí Levantando las manos Bien felices, ¿eh? Somos cuatro o cinco Somos cinco esta vez Sí Se ve muy solitario esto Tenían que haberse subido todos ¿No hay una forma Como para vomitar o algo? Pues nosotros Estamos levantando Las manos bien felices, Cholo No sé tú Pero... ¡Ay! Pusieron minas ¡Qué desgraciados! Alguien puso unas minas ahí Y nos van a matar seguramente ¡Ja, ja! ¿Qué le pasó? ¡Woo! Oye, ya nos quedamos bugueados ¡Ah! No, no pasó nada ¡Ah! Mataste a Davy, Cholo ¡Qué mala onda, eh! Pero estabais en movimiento Oye, nos quedamos bugueados Ya no nos bajamos Es que eso Es que es eso Que estabais ahí quietos Todo el rato Ya no nos bajamos Mira todos así levantándonos ¡Eh! Levanten las manos Este carashtón Alex y Jair Levantando las manos Así como de ¡Uh! Y Bionics Me crecé que era atrás Así como de A ver a qué horas, eh A ver a qué hora En serio No nos podemos bajar, Cholo ¿Cómo se corrige esto? Alguien que nos diga ¿Me creerás que nunca Me había dado cuenta Que había un restaurante chino aquí? Pues exactamente Estoy en un lugar Que parece chino No, no, no No es chino Es coreano Dice Korean Noodle House ¿Se puede entrar? No creo que se puede entrar Estaría buenísimo Que pudieras entrar A comer comida coreana Pero al parecer Son tan racistas Los de Rockstar Que no, no se puede O sea, dicen ellos No me gusta la comida coreana Y simplemente no puedes comer En el restaurante coreano Nada más Porque se les hinchó A los de Rockstar Tengo el salto más épico De todo el juego aquí En serio ¿Salto? ¿A qué te refieres con salto, Cholo? Al salto más épico De todos aquí ¿A qué te refieres con salto? Tiene mi ubicación Que hay una rampa Que te va a hacer saltar Por los aires Muy épicamente ¿De veras? Voy a coger mucha velocidad Sí, sí, sí No sé si creerte, Cholo ¿Que en serio? O sea, acabo de coger El coche de Luca Y me he pasado Tres edificios por encima A ver, voy hacia tu posición Ahora mismo Voy hacia tu posición Exacto Ya, estos ya lo han pillado Pero Si no se pone aquí la gente A interrumpir el paso Allá voy, allá voy Allá voy Tú tranquilo Que voy rumbo A tu posición Tienes que coger mucha carrerilla ¿Dónde estás? No te veo exactamente El lugar en el que estás Ah, me han matado Veo a Bioverserker Veo a ¿Tú eres el que tiene recompensa? ¿O quién eres? Ah, no, ya apareciste Es que estabas muerto Es que más bien estabas muerto A ver Aquí estoy, Cholo ¿Ves esto, Cholo? Sí, el kiosco ¿Qué tiene? Vale Sí Vamos a montarnos los dos en el coche No tienes estrellas tú, ¿verdad? Nope Vale Pero dudo mucho que alguien pueda rampear mejor que yo, la verdad Por eso, ¿dónde estás? Volte hacia arriba Ay, pero yo quiero montar Quiero ir contigo en el salto A ver ¿Dónde estás? A ver Apartando el coche que hay justo aquí Apartando el coche A ver ¿Pero cuál es el salto? ¿El del kiosco? Sí Es que es increíble Tienes que coger mucha carrerilla Pero es épico, ¿eh? Oye, mira Y justo aquí está el El de las patinetas ¿Ya te diste cuenta? No Al lado derecho está el de las patinetas Cholo, ¿cómo es que no te das cuenta? Sí, 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 sí A ver ¿Cuál es el coche? ¿Este es el coche? El que sea A ver Ese me he cogido yo para apartarlo No, si es que el coche va a terminar reventado O sea, no lo vas a poder utilizar más Ahí voy, ahí voy Allá voy Allá voy Allá voy ¡Ah, que la fregada! ¿Quién es este? A ver, a ver Ahí voy, ahí voy Llevo una camioneta Que se supone que también es media rápida ¿Para dónde? ¡Cholo! Pero tiene que ser muy rápida Cógete esto Pues sí, pero si me chocas Como carambas Ah, es que es para el otro lado A ver ¿Dónde se supone que está el kiosco? Es por acá, ¿no? Justo para abajo Todo recto ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¿Dónde está? Con ese coche, la velocidad que tiene No vas a poder coger suficiente velocidad Pero es que es una camioneta Las camionetas se supone que son rapidísimas ¡Ah! ¿Quién fue? A ver, allá voy Voy a tratar de agarrar carrera Voy a tratar de agarrar carrera Y el que me interrumpa la carrera Le voy a meter un disparo justo en la cabeza Aunque sea policía No le hace ¡Quítese, policía! ¡Caray, de veras! Allá voy, ¿eh? Agarro la carrera Igual no voy muy rápido Pero... Podría ser ¿Hay alguien arriba del kiosco? ¡Ah! ¡Me llevé a alguien! ¡En serio! ¿Has hecho ya el salto? Había gente tomándose una foto en el kiosco Y me llevé a uno ¿Has hecho el salto? ¿Has dicho en serio? Sí, pero no fue tan rápido por esta camioneta A ver, voy a intentarlo con este coche que veo aquí justo delante de mí Me voy a llevar este, ¿eh? Creo que con este lo podría hacer un poquito mejor Este corre más, se supone ¡Vámonos! Le doy con la puerta ¡Bien! ¡Perfecto! Todo lo tenía perfectamente planeado ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con permiso, señor Lo siento Sé que se quería tomar una foto en el kiosco Pero... Así es la vida, tristemente Tristemente, así es la vida La policía se supone que me está persiguiendo Pero creo que también nos está persiguiendo a ustedes Porque está tan ocupada que a mí ni me pela, ¿eh? ¡Ay! Desgraciado carro A mí no Yo estoy intentando evitarlos Pero es que no paran de disparar aquí los zooms Y es que siempre termináis haciendo lo mismo A ver, yo ya voy con bastante vuelo Esta vez sí llevo bastante vuelo ¡Ay! Ahí voy Creo que lo puedo hacer, ¿eh? Solo aunque esté todo tapado con policías Porque... Llevo una moto Entonces, si logro esquivarlos a todos ¡Ahí están! Esquivados ¡Bien! 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 ¡Lo logro, solo! ¡Lo logro! Esta vez sí voy a hacer un rampazo, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Un rampazo como nunca! ¡Oh, quítese, señora! ¡Ay! ¡Salí hasta el techo de una casa! ¡Oh! ¡Solo! ¡Hice un tremendo parkour! ¡Hice un tremendo parkour que no te lo esperabas! ¿En serio? Salí volando sobre tres casas O sea, hice rampazo sobre el kiosco ¡Hice un rampazo sobre tres casas! ¡Hice un rampazo sobre tres casas! ¡Te lo he dicho! ¡Que pasabas por encima de tres casas! ¡Y aplaste a una señora! ¡Eso fue lo más bonito de todo! ¡Ey! ¡Las hélices! ¡Cuidado! Me van a matar con las hélices ¿Sabes cuál es la idea de Fergie? Crastuno lleva un helicóptero Y si logra aterrizar bien Puedo subirme Si logra aterrizar bien Si no lo logra Me mata con las hélices ¡Ay, carajo! Me la acabo de partir Mi mono ¿Sabes que me cae mal de mi mono? Que se deja matar Tan fácil O sea, se avienta de algún lugar Y se deja caer como muñeco de trapo Ni siquiera pone las manos No trata de caer de pie Simplemente se deja ir de frente Y se acabó ¡Ah! Me mataron ¿Dónde está Xolo? Es la hora que yo puedo No te veo Estoy en el kiosco chino En serio que me siento feliz Con ese rampazo que me aventé ¿En el kiosco chino estás? En serio, te lo he dicho Es uno de los mejores rampazos ¿Dónde está el kiosco chino? Ah, ya lo veo, ya lo veo A ver, esta vez lo voy a hacer Con esta camioneta A ver qué ¿Qué sucede? A ver si puedo hacerlo bien Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, olvídalo Crash Torno está levantando 5 estrellas solo Llevo 4 Madre mía Llevo 4 y con Crash Torno voy a conseguir las 5 Estoy seguro de que con Crash Torno vamos a conseguir 5 estrellas Eso me queda claro Muy, muy claro Yo ya tengo 2 Y no le he dado a nada Allá voy, allá voy Alex, Alex, Alex Alex Me has fastidiado otra vez el salto Vamos a conseguir las 5, eh Vamos a conseguir las 5 estrellas La de a esos de la izquierda La de a esos No, no les dio No les dio Pero me llevo a este Me llevo a este otro Me llevo a este de aquí 5 estrellas solo Las conseguimos Las conseguimos Tenemos que lograrlo Ese va a ser el reto El reto final Conseguir las 5 estrellas Uy, 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 uy Con permiso, con permiso Me matan Oh Terminó explotándome Crash Torno Ni modo Estoy en el parque de las patinetas Y está aquí un montón de gente Y todos bien asustados Todos traumados Creo que le vamos a causar Graves problemas psicológicos A varias personas de las que están aquí, eh Pero graves problemas ¿Sabes qué sería muy bueno que tuviésemos? ¿Qué? Una bicicleta Pero es difícil encontrar una bicicleta, ¿no? Sí Una vez recordas ¿Recuerdas que encontramos bicicletas Y al final también vamos muriendo? Era al lado de un río Eh, sí Pero estaban del lado de O sea, estaban en las afueras de la ciudad No estaban aquí No, no, sí Estaban fuera Estaban en las afueras Pero creo que aquí en la ciudad También se pueden encontrar bicicletas Pero es complicado Ah, ¿y sabes en dónde? Te matan de un golpe estos ¡Eso! ¡Aonde! ¡Muerda! ¿Te matan de un golpe? ¡No, hombre! Te digo que la clave del éxito Este Este está mensa O no sé qué le pasa La clave del éxito No son los músculos Es la técnica Es la técnica ¡Toma! ¡Toma! Por supuesto ¡Ja! Patia unía Ya, listo Ya, déjenla Pobrecita ¡Uy, mira qué cara se le ha quedado! ¡Mira, mira, mira qué cara! ¡Mira qué cara! ¡Uy, va! ¡Oh! ¿Qué pasó? Percho ¿Percho? Otra vez, tío Otra vez, tío ¿Dónde está la de las bicicletas? No la veo No la veo, Sholo Debería estar por aquí La de las bicicletas En algún sitio Me siento, Dway Johnson Llegó un tal Enrique GT ¿Será amigo o enemigo? Eh, ni idea Nunca lo había visto Llegó Crash Tono en un coche blindado ¡Órale! Ahí sí podríamos conseguir las cinco estrellas Pero ahorita estamos en lo de las bicis Así que hay que encontrar ese sitio ¡Oh! Estoy en mi cuadro ¿Quiere compartir mi asiento? Pues no puedo Porque solo para uno Yo voy a tener una mochila Matando a Enrique A ver, por lo menos Matando a Enrique Me quedé callado Esa es la razón por la que ya no juego shooters Por la que ya no grabo shooters Porque yo para jugar ese tipo de juegos Me quedo callado O sea, te uso mi concentración al cien Hola mami ¿Te pongo bronceador? Yo te ayudo Voy a pasar por encima de esas mujeres Oye, no hay hombre Es que te echo una manita ¡Eh, eh! ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Ya ves lo que hiciste! Dragon Life La asustaste Dragon Life la asustó Yo le estaba ofreciendo mis servicios Para ponerle bloqueador Y la asustó Con sus bailes sexuales Oye, atrás Atrás Solo había mujeres tomando el sol No había ningún hombre Aquí hay un tipo Aquí hay un tipo Sentado en una barca Sentado en una silla Así como ¡Toma! Te imaginas Te levantas una mañana Así, ¿qué voy a hacer? Pues tengo ganas de ir a la playa A sentarme en una silla, ¿no? Y ya, es todo Y en medio del sol Para terminarla de fregar Este por lo menos Tiene una carpa Pero ese estaba así En el sol Descaradamente ¡Oh! La rubia tenía una gemela ¡Hala! Pues tú también Al saco Veo una cuatrimoto Con esa voy a llegar más rápido Con esa voy a llegar más rápido Hacia donde están los de las bicas Los de las bicas ¡Vámonos! ¡Súbete a Dragon Life! Te invito Te invito a Dragon Life ¡Súbete! Verás, no muerdo Creo que no se puede subir a esta Porque tiene una maletita atrás Tiene como una cajita En la parte trasera Y creo que a esta No se pueden subir dos personas Bueno, ni modo Ni modo, Dragon Life Yo te invité Pero desgraciadamente Creo que no se podía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wa! Esquivando postes A ver, las bicis ¡Ey! ¿Esto qué es? Hay un mirador en el mar Pues claro, solo Claro Es lógico Es lógico También hay delinas en el mar Mira, aquí hay un estacionamiento ¿Habrá gente que deje sus bicicletas en el estacionamiento? Oye, no sé tú Pero a mí se me está laggeando demasiado Bueno, o sea No se me está laggeando Me dio unos bajos Ahorita está bajando los FPS bien machín Sí, es porque nos persiguen Mira, ala, ala, ala Muy bien Chicos, ¿no sabéis esquivar a Xolo o qué? Siempre tenéis que pasar por encima A ver, no confundáis la carretera con Xolo, ¿vale? Por favor Yo no tengo la cara de color negro, ¿vale? Y no estoy en el suelo normalmente Bueno, sí, sí En el suelo sí que estoy Pero no soy la carretera Mira, aquí estoy en el camino Y el suelo dice específicamente solo bicicletas Léelo Y dice Only Bikes Lo lees, ¿no? Una bicicleta Si te das cuenta que dice Only Bikes Pero el asunto es que la gente de aquí Está tan asustada por el desastre que hemos hecho Que no van ni ellos Que ni de locos Van a venir a andar en bicicleta aquí Y hay rampas Hay rampas ya hechas precisamente para Para los bikeros ¿Cómo se les llama? Hay un tiburón en la arena ¿Hay un qué? Un tiburón en la arena ¿Tiburón? Mira esto ¿Dónde? Ah, sí El que está hecho como escultura, ¿no? Oye, mira este trae una limosina A ver Trae una limosina Ay, mendigo Policía me tiró otra vez ¿Qué le pasa? Ah, me atropelló ¿Qué le pasa? Dejen de estar chocando, por favor Dejen de estar chocando Definitivamente no vamos a encontrar una bicicleta Hola Habéis salido todos por los aires menos yo Enrique GT va a matar Sí Exactamente Me lo soné Ya me soné al Enrique Tranquilo, Xolo Y a mí No, a ti te sonó este Davis J10 O sea, lanzó una bomba Pero no le atinó a él, creo Y la explosión te alcanzó a ti Fue sin querer, Xolo Yo lo defiendo Fue sin querer Me consta que lo hizo sin querer No, es que, olvídatela O sea, la gente no está tan loca Como para venir en bicicleta Sabiendo que hay aquí Un operativo judicial ¿Tú crees que no lo han escuchado En las noticias y todo? Claro que lo escuchan en las noticias Claro que lo escuchan Bueno, y las explosiones Yo la verdad es que si escucho Una explosión a kilómetros Creo que huyo de ese lugar Sí, obviamente ¿Sabes? Tendrías que estar muy inmenso Para decir No manches, vamos a ver ¿Por qué explotó? ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¿De veras? ¿De veras que hay otro desgraciado En un avión? Bueno, por lo menos lo mataron Al infeliz Se lo merece De hecho, creo que veo Su cadáver quemado aquí Justo enfrente de mí A ver, ¿qué es esto? No, es una fogata Pensé que era su cadáver quemándose Bueno, lo mataron Acaban de matar a alguien más Yo escucho puras explosiones Allá a lo lejos Y yo vengo por una cuatrimoto Simplemente Es todo lo que yo voy a hacer Venir por una cuatrimoto Y me doy por servido Ya Si consigo una cuatrimoto Yo ya me voy a sentir muy feliz Oye, no es por nada Pero el coche este blindado Que parece un Challenger Lo tiene mucha gente Eh, sí Es un coche muy común Porque en realidad Es un coche malo Es un coche muy, muy malo Sí, pero está blindado Está blindado Hasta vamos Hasta los dientes ¿No lo has visto? Que parece un... Muerto Me quiso matar el Tar Enrique otra vez Pero ya me lo desgracié Bueno Yo creo que ya Como no nos dejan jugar tranquilos Yo nada más voy a recoger a Davis Súbete Davis Te invito Ven Davis Te invito Súbete hombre Me van a matar Si no le apuras Eh Oh Bueno ya Olvídalo Davis Me voy solo Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de cosas nuevas Que vayan sucediendo en el canal Dejo a Shoro abandonado En la playa de la muerte No Yo quiero vivir Y nos vemos la próxima Oigan una cosa que les quiero aclarar Las redes sociales Ya saben que están aquí abajo en la descripción Son mis únicas redes sociales oficiales No se dejen engañar por gente que hace Instagram Que hace Facebook Que hace Twitter Con mi nombre Eso lo puede hacer cualquier persona No lo crean Aquí en la descripción Están las únicas oficiales Nada más No hay otras Así que no se dejen engañar Siempre que Que crean Que están hablando conmigo Dúdenlo Porque Mis únicas redes sociales Son las que están aquí abajo En la de Facebook Y la de Twitter Y esos son los únicos lugares En los que van a poder hablar conmigo Y obviamente también En el clan de Clash of Clans Y de Clash Royale Nada más Eso es todo lo que tengo Y son los únicos medios Por los que me comunico con ustedes Y por los que juego Con ustedes Así que Ya lo saben No se dejen engañar Por falsos Epsilon GameX Que solamente hay uno Ahora si nos vemos La próxima Chao Chao Ay que cosas Sholo Que cosas Como te va en la playa de la muerte Sholo Como te va Cuéntame Platícame ¿Sabes qué? El otro día me encontré en Roblox Un Epsilon Gaming ¿Ah sí? Sé que no eras tú No, no era yo Definitivamente Yo ni siquiera lo he jugado Me dijo Hola bro Acéptame Y le dije Sí, claro Compañero Pero no Seguna Seguidamente Seguidamente Segunect